Mavis ha recibido un buff oculto del que nadie está hablando en la última acta, y es que los mapas del nuevo mundo espeluznante tienen muchos cultivos de zanahorias grandes en el centro del mapa, y mientras que Mavis se solía jugar pasivo farmeando por fuera, esto lo cambia todo para ella porque da mucho más botín que Greg, que es el que se usaba para farmear en el centro. A esto hay que sumarle que en este mundo las curas son obligatorias y Mavis cura más rápido cuantas más zanahorias a la vez tire, así que hoy voy a abusar de esto y al final del vídeo estarás de acuerdo conmigo en que Mavis es la mejor. Al empezar con Mavis normalmente habrá un monstruo de los pequeños encima del cultivo, así que tenemos que ir moviendo a Mavis para colocarla justo encima de cada calabaza en este caso, porque es que encima es eso que nos vamos a hartar de farmear calabazas, es lo mejor que puedes hacer para el evento y para conseguir los personajes nuevos antes. Cuando sacamos la segunda Mavis ya podemos partir la caja azul porque una sola Mavis tarda demasiado, y no paro de moverme todo el rato, me pongo encima de los brillitos que hay en el césped para que vaya saliendo más loot y farmear más rápido, aquí igual pasamos por encima de las monedas, abrimos cofre y cuando ya lo hemos abierto vamos a por las monedas. Sacamos un Greg también, podemos usar a los dos a la vez tranquilamente pero como digo en este mundo Mavis es mucho mejor, igual que Pam que en esta actual han arreglado el bug que tenía y ahora las torretas cuando la fusionas vuelven a ser gigantes que me encantan. Como digo ambos mapas de este mundo tienen parcelas grandes en el centro, en este caso estamos en el que tiene 4 parcelas de 6 zanahorias en el centro y tiene estas de 4 justo por fuera nada más salir. Casi puedo incluso ignorar a la zombie MZ porque me cubro constantemente con Mavis y con Pam. Y aquí el cofre me obliga 100% a coger a Bob porque me está dando Mavis y Greg que ya los tengo fusionados, aquí tenemos la primera parcela de 6 en la parte de abajo del centro. Vamos un poco hacia la derecha, un cofre en el centro, sacamos el segundo boy, aquí tenemos otra parcela de 6 zanahorias y lo mismo pero en la parte de arriba del centro, o sea que hay 4 en total. En término cogiendo a poco que creo que es literalmente la primera partida que lo utilizo porque no lo tengo evolucionado y creo que a partir de super es cuando vale la pena. Pero igualmente vamos a tener esa cura cuando matamos un enemigo y no paramos de matar NPCs así que está bien, ya he respawneado esta parcela de 6 así que la siguiente parcela debe respawnear dentro de poco también. Pero es que es una locura, da como 25 monedas cada parcela así que pillamos tanque y la montamos en el tanque muy rápidamente porque estamos en el centro farmeando con Mavis. Y como digo no solo tenemos las 4 parcelas de 6 sino que podemos salir muy rápidamente y tenemos aquí más parcelas todavía de 4. Aprovechamos y damos una vueltecita por fuera farmeando los árboles, parece que ahora se han cambiado los roles de Greg y Mavis, pillamos un rey bárbaro del cofre. Y ahora volvemos a entrar por la parte de arriba del centro y aquí tenemos otra parcela de 6 zanahorias. Pasamos un momento del cofre porque tenemos aquí inmediatamente otra parcela de 6 zanahorias y ahora sí matamos el dragón esqueleto y pillamos cofre. Chica tanque 2 y chica tanque 3, la fusionamos, el mega Kaiju que está muy poca vida así que vamos a empezar a pegarle, parece que no hay nadie, estamos justo encima de la parcela pero a la vez estamos farmeando el boss del centro, va a sprintar hacia delante así que vamos a volver a ir a por él después de curarnos con la explosión final de la torreta de Pam. Explota y como dije ayer me quedo en el centro porque ahora el loot de los bosses aparece mucho más centrado para premiar al que lo mata y pillamos 2 llaves y un montón de gemas. Atacan con furia justo, fusionamos a Pam, le tiramos un rayo y tenemos esa torreta gigante que me encanta que te permite moverte por el centro y seguir curándote. Ha respawneado la parcela de 6 así que la cogemos por el camino, tiramos la torreta hacia delante para curarnos mientras atacamos al rival. Explota también el rey esqueleto y pillamos las 2 llaves. Como llegamos al minuto 1 la parcela que acabamos de coger ha respawneado una vez más, es increíble. Atacamos al rival de la derecha a la vez que le quitamos el cofre épico, hemos sacado 2 reinas arqueras que van brutal con esa chica tanque fusionada, esta parcela que está medio terminar así que me da el loot de cuando maybe se termina la parcela. Fusion o reina intento ir a atacar pero la gente huye de mí así que me voy a farmear a la momia, le quitamos el cofre al de arriba que justo también quería cogerlo. Cogemos león así que tiro la reducción para tirar la invisibilidad. Y el zoneo que crea esta torreta tan grande cerca del centro para que nadie se me acerque es brutal, abrimos otra vez cofre y sacamos otra reina arquera más. Mira como pegan tanto la chica tanque como maybe, parece que tiene una animación ultra acelerada. El rival desprevenido por mi invisibilidad que estuve inmediatamente con el tronco para matarle un par de tropas y lo consigo y tiene que salir corriendo. Y literalmente todo el que se me acerca acaba huyendo así que no hay nadie por el centro, estoy literalmente solo con los 2 megabosses y el Kaiju tiene relativamente poca vida así que vamos a terminarlo. Que con esa chica tanque pegando gracias a la reina arquera lo terminamos seguro, quedan 5 segundos. Pero en las siguientes partidas vamos a ver el otro mapa que tiene parcelas incluso más grandes todavía así que quédate a verlo. Por cierto 78 calabazas conseguidas en esa primera partida sin pararme a farmear jugando agresivo. Lo primero que hacemos es coger la zapatilla dorada para farmear más rápido, cogemos 2 calabazas para tener 3 monedas para abrir el siguiente cofre. Lo abrimos para sacar una segunda mevis pero no me sale así que cogemos bárbaro, terminamos la parcela y ahora sí partimos la caja azul que me va a dar también 2 cajas doradas. Saco un segundo bárbaro y en el siguiente cofre sí que me sale una segunda mevis pero tengo que aprovechar ese Optimus Prime que poco se está hablando también de Optimus Prime porque en este mapa comemos daño de área por todas partes. Es sin duda su mejor mapa, incluso mejor que el mundo de lava. Y aquí está esa tremenda parcela de 8 zanahorias, el rival va a intentar farmearla así que la rusheamos. Tenemos una a la derecha y otra exactamente igual a la izquierda del centro. Y tú dirás, sí pero estos son menos zanahorias que el mapa anterior que tenía 4 parcelas de 6 pero la parcela de 8 te tienes que desplazar menos para coger más. E igual que el mapa anterior tenía parcelas de 4 justo por fuera del centro, este tiene parcelas de 6 que ahora lo vamos a ver, es que es increíble. Fusionamos a mayvis y voy a por la parcela de la izquierda pero ya está farmeada así que vamos a esperar un poco a que respawnee. Matamos este Frank para abrir cofre el cual me va a dar una max que me viene brutal y ya he respawneado la parcela de 8. Vamos a ver cuánto me da, tengo 7 monedas y farmeamos la parcela y me pongo con 38, 31 monedas me ha dado la parcela, es increíble. La de la derecha todavía no ha respawneado así que ahora lo vamos a ver, vamos un poco hacia afuera y justo aquí en la esquina tenemos una parcela de 6. Qué fallo en colocar a mayvis en el medio para farmearla de un solo tirón pero es que encima tenemos aquí otra al lado de 4. Que vale que para esto ya te tienes que alejar un poco más del centro pero está muy bien encadenada, si en ese momento no tienes nada que hacer es muy fácil cogerlas todas unas detrás de otra. Ponemos a la chica tanque en el tanque, así que en base a esto comenta cuál de los dos mapas crees tú que está más chetado para mayvis, a mí me gusta más este por las parcelas de 8. Que por cierto ya ha respawneado así que la cogemos y de 20 y pico monedas me pongo en 55, le quitamos el cofre a este a la vez que la matamos un par de tropas y conseguimos fusionar al bárbaro justo ahora que hemos llegado a los cofres especiales, así que bien. Vuelvo a ir a la parte de la izquierda y es que mientras estoy controlando el centro estoy viendo perfectamente si han respawneado o no las parcelas y en el momento que respawnean las coges instantáneamente, o sea que está demasiado roto. Mientras espero a que respawne esta mato al Kaiju y me rushean para quitarme un poco de loot pero no me pueden matar nada, el cofre me da Lucky Find de Bruja al cual le hago reroll y me sale matón que no sé que es peor. Justo respawneé a la parcela y viene alguien a robármela pero me quedo quieto con matón y quiera que no, saco bastante valor instantáneo, vemos que me estoy comiendo todo el daño de la EMP pero me lo puedo tanquear. Me quedan unos 5 segundos de botas doradas así que es el momento perfecto para salir del centro que es por donde más aparecen las botas doradas porque si no me quedo aquí vendido con poca velocidad y efectivamente. Además aprovecho a lo justo para montar a la chica tanque en el tanque también, huyo del que viene por arriba, no quiero nada hasta que encuentre otra bota dorada. Pero no es hasta que llegue al minuto 1 que justo también vuelvo a montar a la chica tanque en el tanque que aparece una aquí abajo, hay que tener en cuenta que cada bota durada dura 20 segundos para calcular más o menos cuando te vas a quedar vendido porque en este modificador es imposible coger turbos. Saco un segundo Optimus Prime para garantizarme más curas todavía, la parcela de la izquierda por ahora está farmeada así que me voy a hacer al Rey Esqueleto que suelta una bota dorada y no me doy cuenta. La de la derecha también está farmeada y me vuelvo a quedar sin botas doradas así que acabo saliendo otra vez del centro para buscarlas donde encuentro una, mato un Frank y me suelta otra así que ya sé que no me voy a quedar sin botas doradas hasta el final de la partida y voy directamente a atacar. El primer rival huye y al segundo posiciono mi squad justo encima de sus tropas sin fusionar para matarlas instantáneamente y lo consigo, después le mato también al poco fusionado, huye y le sale una shell fusionada directamente del cofre, ahí me podría haber reventado al poco o al max que tenía por detrás de la backline pero se ha asustado, le acabo reventando alguna cosa más pero me voy porque estoy primero y si me matan una sola cosa puedo bajar de puesto así que termino la partida. Que por cierto Supercell acaba de actualizar su tienda de Squadbusters en la Supercell Store, la página web y la están estrenando con estas dos pedazos de ofertas que son las ofertas más brutales que ha habido nunca en la historia de Squadbusters pero sin ninguna duda, la de 6€ es literalmente más valiosa que el pase por la mitad de precio, pero además también están regalando 10.000 de oro así que solo tienes que ir a la página, reclamarlos y te van a aparecer automáticamente en tu cuenta de Squadbusters cuando la vuelvas a abrir. Yo ya lo he reclamado y me he comprado las dos ofertas y la verdad es que es una maldita locura, he pasado a 1,3 millones de euros, 45 tickets y parece que tengo scroll infinito en los multiplicadores de cofres porque no se acaban nunca. Así que si te ha gustado el vídeo y decides comprarte alguna de las ofertas recuerda que puedes apoyarme con Código Daniel, yo te la recomiendo mucho y también han puesto que se puede regalar pases así que suscríbete porque se viene algún sorteo que otro dentro de poco.